Los peatones. En Chile, los atropellos corresponden al 15% de los siniestros de tránsito. Representan el 28% del total de fallecidos. Zona de incertidumbre. Significa que los movimientos de los peatones son los más difíciles de predecir. Infracciones más comunes de peatones. Descender sorpresivamente a la calzada. Y cruzar de manera indebida, sin respetar los semáforos, usando los pasos de cebra o pasarelas. Como conductor debe estar siempre alerta y anticiparse. Actuando con precaución ante posibles infracciones de los peatones. Disminuyendo la velocidad al acercarse a pasos de cebra. Reduciendo velocidad cerca de buses y transporte público. Siendo considerado con los peatones en zonas como áreas comerciales, zonas rurales, paradas de buses y centros educacionales, entre otros. Teniendo especial atención ante personas ebrias. Y tomando en cuenta que cada peatón puede tener lesiones en la vista o en el oído o dificultades para desplazarse.